Todos pensaban que era mito, hasta que fue grabado por primera vez. Hola familia. Desde un extraño desastre natural en África, hasta un gato que sobrevivió a tres naufragios. Hoy, en este nuevo capítulo de Tops y Misterios, te presentaré algunos eventos imposibles de la historia que parecen un mito. Ahora, sin más que hablar, que comience el top. En el puesto número uno, está un extraño fenómeno natural que acabó con la vida de 1.700 personas. El desastre ocurrió el 21 de agosto del año 1986, en el lago Nios, en Camerún, cuando miles de personas inhalaron involuntariamente una cantidad anormal de gases tóxicos. Los sobrevivientes contaron que durante la noche habían percibido un raro olor a huevo podrido y pólvora, y que, posterior a eso, habían perdido el conocimiento. El fenómeno acabó con la vida de 1.700 personas, 300 cabezas de ganado y, prácticamente, cualquier forma de vida en un radio de 24 kilómetros. Gracias a otros testimonios de habitantes, en los que se describían condiciones físicas poco usuales, como la aparición de una peculiar neblina blanca y un súbito cambio en el color del agua, la cual pasó de un tono azul a rojo, Los científicos pudieron probar que el causante del desastre era el dióxido de carbono que permanecía atrapado en las profundidades del lago. El conocido lago pertenece a la categoría de los cráteriformes, es decir, una masa de agua formada por la acumulación de lluvia en lo que antes era un cráter. Por lo anterior, se determinó que el lago Nios era propenso a erupciones límnicas, es decir, un lago explosivo, y, por lo tanto, debe ser monitoreado constantemente. Para lograr lo descrito, algunos científicos franceses instalaron equipo especial de rastreo, el cual permite a los habitantes monitorear los gases y detectar un posible aumento, para así poder encender una alarma que ayude a la evacuación del pueblo. El puesto número 2 es para los juicios de las brujas de Salem, un proceso legal controvertido que acabó con muchas vidas. Las terroríficas acusaciones contra las mujeres de Nueva Inglaterra iniciaron en febrero de 1692 y culminaron en septiembre de ese mismo año. Fueron la medida correctiva que adoptó la fuerza religiosa y puritana del momento para controlar a la población. Se crearon a partir de una serie de señalamientos y supersticiones que aseguraban que en el lugar había una presencia demoníaca. Creían esto porque algunas niñas del pueblo comenzaron a presentar extraños ataques y espasmos, acompañados de palabras sin sentido. Decían que habían visto a las jovencitas practicar aquelarres y bailar desnudas en el bosque. Estuvieron de acuerdo en culpabilizar a Tituba, una esclava negra que hacía rituales vudú, y pedían que fuera a la horca. Sin embargo, para liberarse del castigo, la mujer admitió el supuesto crimen y solo fue encarcelada. Pero los habitantes no estaban satisfechos, así que llamaron a dos magistrados para que adelantaran un juicio masivo contra la brujería, del que serían víctimas las mujeres más indefensas como mendigas o ancianas, y por medio del cual los vecinos podían ajustar viejas rencillas, acusando a las personas con las que no se llevaban bien. El proceso culminó con el asesinato de 20 personas y más de 200 personas procesadas. Según los expertos, esto fue un típico caso de histeria colectiva, una enfermedad apodada La Gran Simuladora, que es capaz de provocar un gran número de padecimientos. También fue una herramienta política para depurar comportamientos rebeldes que pusieran en peligro el orden de la sociedad. En el puesto número 3, te quiero hablar de Nelly Bly, una osada periodista que cumplió el sueño de Julio Verne. En el año 1889, a Nelly se le ocurrió una fantástica idea para continuar con la idea de conocer a profundidad la sociedad. Era reconocida por escribir notas profundamente interesantes y sobre todo polémicas, ya que era una de las primeras en utilizar el periodismo de inmersión. Ella pretendía realizar el mítico viaje al mundo en 80 días, descrito por el escritor francés Julio Verne, un autor de novelas de ficción sobre grandes aventuras y curiosos fenómenos terrestres, como el que puedes ver en esta imagen. La chica de 25 años de edad tenía la intención de generar un contenido de entretenimiento único y refutar la cultura machista de la época. Emprendió su viaje cargada con una maleta pequeña, con los elementos necesarios, y se rehusó a llevar armas a pesar de las advertencias. Pero no fue la única en aceptar el reto. Una empleada de la compañía rival se propuso competir contra ella y llegar antes al destino. Nelly completó el viaje en 72 días, estableciendo un nuevo récord y dejando por alto su nombre. En el puesto número 4 está Simo Heija, el mejor francotirador de todos los tiempos. El militar finlandés se enlistó en el ejército a temprana edad y desde sus primeros entrenamientos demostró una destreza con las armas. Ganó varias competencias de tiro, donde podía dispararle a un mismo punto a 150 metros de distancia. En esos años, la Unión Soviética intentó conquistar los países europeos, incluyendo el país natal de Simo, por lo que las Fuerzas Armadas establecieron un bloqueo fronterizo que le hacía frente. Esa batalla entre el ejército rojo y el finlandés se denominó la Guerra de Invierno. En ella convocaron al talentoso tirador. En el desarrollo del choque, Simo asesinó a 300 enemigos mediante tiros de larga distancia. Era apodado la Muerte Blanca, no solo porque acababa con cualquier soviético que se cruzara en su camino, sino porque tenía la costumbre de vestirse completamente de blanco para camuflarse con la nieve. Prefería combatir con climas fríos cercanos a los 30 grados bajo cero, pues esto lo ayudaba a ocultar su aliento y ser más sigiloso. También amontonaba el congelado material frente a la zona donde se posicionaba para apoyar su arma. Prefería usarla sin mira telescópica, pues aseguraba que el lente del aparato reflejaba el sol y lo dejaría indefenso. Aunque era muy bueno en su labor, no se salvó de recibir ataques. El puesto número 5 es para la reina Boudica, una legendaria guerrera que acabó con 80.000 enemigos. Después de que su esposo muriera, su reino fue atacado por el Imperio Romano, quienes robaron sus pertenencias y ultrajaron a sus hijas. A partir de ese evento, Boudica decidió tomar la justicia por sus propias manos y vengarse del ejército italiano. Para esto reclutó a todas las islas británicas que quisieran liberarse del poder de Roma, y con su enorme ejército hizo frente a los ataques. En estas batallas asesinó a 80.000 hombres del enemigo. Finalmente, la reina perece en una de las batallas finales contra el Imperio, pero gracias a su temeraria acción, logró liberar a los pueblos de Gran Bretaña. Finalmente, en el puesto número 6, te quiero presentar a este valeroso gato, que sobrevivió a tres hundimientos de barcos y se convirtió en el felino más famoso del siglo XX. Tal vez sea el gato más suertudo del mundo, pues se salvó del mar en repetidas ocasiones, incluso habitando peligrosos barcos de combate. Desde hace muchos siglos, los marineros tienen la costumbre de llevar a bordo gatos, que se ocupen de controlar a los roedores que azotaban las cargas. Esta tendencia hizo que los gatos llegaran a todos los rincones del mundo. La historia de Sam, el insumergible, apodo que se ganó por su asombrosa vida, inició el 14 de febrero del año 1939, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, viviendo en el acorazado alemán Bismarck, un barco perteneciente al régimen nazi. Su primera caza fue atacada por las fuerzas aliadas y se hundió, dejando algunos sobrevivientes entre los que estaba el gato. Los mismos perpetradores del ataque recogieron al animal del agua y le dieron un espacio en su embarcación, el destructor HMS Cossack. Algunos meses después, un submarino del enemigo les disparó y también se hundieron. Nuevamente, Sam logró salir con vida. Su último hospedaje fue el portaaviones marítimo HMS Ark Royal, curiosamente el mismo medio de transporte que atacó su primer hogar. Una grieta en el casco de este último provocó un lento hundimiento y el gato fue trasladado a un edificio del gobierno en Gibraltar, donde llevaría una pacífica vida cazando ratones. Finalmente, murió en el año 1955 en tierra firme. Y de esta manera, llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios. Hasta la próxima, nos vemos. ¡Gracias!